¿Qué tal? Esta semana me pidieron andar detrás de un mono. Pues es lo que hago siempre, ¿no? Persigo al mono que robó, al mono que asaltó, al mono que se fugó. Claro, casi nunca los atrapo porque los monos son ágiles, ¿no? Y son re buenos para escaparse. Luego pensé que a lo mejor la tarea del mono era algo más importante, más dignificante, algo así como atrapar al mono orangután del Senado o algún chimpancé disfrazado de diputado. Pero pues, nada. O a lo mejor me estaban encargando atrapar al gran mono gobernador, ese que se roba dinero como si fueran plátanos, ese que se roba dinero de generario como si fuera fruta del mercado gratis, mano. Pero no, no me encargaron eso. Me encargaron perseguir a un mono capuchino, un estúpido chango. Y luego dicen que las fuerzas policiales estamos perdiendo el tiempo a propósito.